Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Continuamos en Las Vegas, en la ciudad del bici y la perversión. Pero nosotros, ni bici ni perversión. Nosotros trabajar, currar y mostraros un poquito todas las novedades. Y hoy vengo a enseñaros... Seguramente os acordaréis que LG tenía la serie K. Incluso es posible que os acordéis del LG K10. Pues los genios del marketing de LG han decidido llamarle LG K10 2017 a su nueva versión. Con lo cual lo hemos estado probando, lo hemos visto, hemos estado ahí cacharreando un ratico. Os lo mostramos ahora. Bueno, pues comenzamos viendo este LG K10 2017. Una renovación de un terminal de una gama, ya sabéis, media, media-baja, como medio de acceso de la firma coreana. Pero que, bueno, tenía su aceptación, tenía su público y tenía algunas cosas, pues bueno, bastante llamativas. Y si queréis, empezamos viendo este K10 2017 por fuera. Un terminal que conserva un poquito la esencia y la estética del LG. Evidentemente, no es un terminal que tenga una sensación especialmente premium o que creas que tienes un terminal, pues que realmente vas a lucir muchísimo. Pero sí que es verdad que es relativamente compacto, relativamente bien fabricado, nada cruje, todo está más o menos en su lugar. Algo que es lo mínimo que puedes esperar de un terminal de esta clase, ¿no? Estamos hablando de que las dimensiones son relativamente contenidas, 14 centímetros de alto, 7,5 de ancho, 7,9 de grosor. Tenemos un terminal de 142 gramos de peso, con lo cual no es especialmente pesado. Y una de las cosas que me ha llamado la atención, y os digo que un poco para mal, es el lector de huellas. Lector de huellas en la parte trasera, hasta ahí todo bien, normal, correcto. Pero sí que es verdad que un lector que si bien parecía que funcionaba normal, normal, ni bien ni mal, he tenido la sensación de que es bastante pequeño. Como que cuesta un poquito encontrar y cuando lo encuentras, tengo la sensación de que la superficie no es todo lo grande que debería ser para un sensor de estas características. Dicho esto, deciros que también tenemos tres colores, negro, oro y gris para este terminal. Y tenemos algo que ya es poco común, pues la capacidad de retirar la tapa trasera para poder, pues bueno, quitar nuestra batería y reemplazarla si queremos. Y como veis, contamos con tecnología micro USB, todavía en esta gama, pues LG no se ha animado a contar con el nuevo estándar, con el USB tipo C. Dicho esto, vamos a hablar de las specs del corazón de este terminal. Como os podéis imaginar, el hecho de que sea gama media, media baja, significa que contamos con un procesador MediaTek en esta ocasión, con el 6750, un octa-core acompañado por la Mali T860. Para el resto de memorias, tenemos 3 GB de RAM, no está mal. 32 GB de almacenamiento, tampoco está nada mal. Y tenemos la ampliación con tarjetas micro SD. La batería se queda en 2.800 mAh, que no sé yo, habrá que probarlo esto, porque no las tengo todas conmigo, de que sea un amperaje bastante correcto para este terminal. Y la conectividad tiene, pues, Bluetooth 4.2, radio FM, NFC, GLONASS, Miracast, tiene prácticamente de todo bastante bien. Para el tipo de terminal en el que estamos, que tenga tanta conectividad, es algo realmente positivo. Ahora vamos a hablar del software, y aquí la verdad es que tenemos una noticia bastante positiva, que es que tenemos Nougat. Hombre, no podíamos esperar tampoco menos de un terminal de 2017, pero bueno, siendo gama media, media baja, pues, a lo mejor podrían todavía no haber incluido la versión 7.0. No es el caso, han incluido 7.0, y como veis está personalizado, muy personalizado al estilo LG, con muchas cosas de personalización, con la capacidad de tener pantalla dividida de canal multitarea, con acceso a widgets rápidos, con unos ajustes un tanto distintos a los que tenemos con Android Stock, pero como veis funciona razonablemente bien. Esto ya va un poco a gustos, ¿eh? Yo no soy muy fan de la personalización del LG, de su capa, pero sí que es verdad que hay muchos usuarios que se encuentran a gusto. Esto, es más, os voy a contar una pequeña anécdota, nos llevó el otro día un conductor de Uber que iba con un LG V20, y el tío está encantado con el software y la personalización del LG, y yo le dije, pues, a mí tampoco es que me vuelva loco, pues, el tío sí, sí, no le quites el LG, que le ha gustado mucho, con lo cual entiendo que muchos usuarios se encuentren cómodos con esto. Para ir viendo los apartados multimedia os diré que en cuanto a la pantalla tenemos un panel, pues, de 5.3 pulgadas, tecnología IPS, solo, entre comillas, solo ocupa el 69% de frontal, no es ninguna maravilla, solo tenemos resolución 720 con menos de 300 píxeles por pulgada, como veis aquí el panel, pues, está correcto. A mí no me da mala impresión, ¿eh? Os lo tengo que decir. Las specs, pues, bueno, 720 y demás, no es ninguna maravilla, pero a primera vista me ha parecido que el panel era algo mejor de lo que podía esperar, ¿eh? De todos modos habrá que esperar a probarlo un poquito mejor, pero no tiene del todo mala pinta. Para ir cerrando los apartados multimedia os diré que tenemos una cámara de 13 megapíxeles con flash LED que puede grabar a 1080 y una cámara frontal de 5 megapíxeles con un muy buen gran angular. Una de las cosas que me ha sorprendido, también, evidentemente, la aplicación del LG, muy personalizada, con muchas opciones, a mí me gusta bastante y funciona especialmente rápido para tratarse de un terminal de estas especificaciones. Evidentemente, más que eso no os puedo contar, porque hasta no probar esto un poquito más en profundidad, pues, no os puedo, no os puedo, hasta luego, compañero, pues, no os puedo decir un poquito más sobre el tema. Pero ya para ir resumiendo, este LG K10 2017, como veis, una actualización normal, diría yo, de este terminal. Vemos que hay cosas mejores que la versión anterior, como no podía ser de otro modo, y que esperaremos a probar en profundidad para poder daros un poquito más de detalles. Sobre todo, me quedan algunas dudas con los 2.800 mAh de batería, me quedan algunas dudas con la cámara, que puede ser un punto muy importante para este terminal, pero a priori parece que las especificaciones son bastante correctas, especialmente la RAM y el almacenamiento, junto con la conectividad. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, seguiremos aquí desgranando la tecnología para vosotros en el Consumer Electronics Show. Nos vemos muy pronto, que vaya bien, chao.